Ciudadano, Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador del Estado de Morelos, hará uso de la palabra. Buenos días, señor presidente. Me saludo con respeto, agradezco su visita y cercanía con el Estado de Morelos. Hago la extensión de saludar al general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, doctor Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al doctor Jorge Carlos Alcocer, Varela, secretario de Salud del Gobierno Federal, Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Instituto de Salud para el Bienestar, y el maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a Francisco Antonio Villalobos Adán, presidente municipal de Cuerra Vaca. Esta supervisión de rehabilitación del Hospital General, doctor Carlos Calero, el Ordui, significa una importante muestra de apoyo del Gobierno Federal que usted encabeza. En medio de esta crisis de salud, que se ha prolongado por más de tres meses, en Morelos usted tiene amigos y este Gobierno es su aliado para alcanzar un México de cambios y de transformación. No es momento de confrontaciones, es momento de generar alianzas y de ser más pertenecivos para el excusar a México en la nueva normalidad, que sin duda será exigente y que va a requerir de unión, lealtad de todos, para que los daños de esta crisis de salud sean lo menos posible. Seguimos en pie de la lucha, apegados a la estrategia de salud federal para seguir haciendo frente al COVID-19, buscando salvar más vidas posibles. Una vez más, le reiteremos a usted nuestro agradecimiento por su apoyo, amistad y cercanía. De todo esto saldremos bien librados, siempre y cuando trabajemos en equipo. Con usted lo ha instruido, señor Presidente. Muchísimas gracias y bienvenido otra vez a su casa. Hace uso de la palabra el maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Saludo con respeto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al señor gobernador del Estado de Morelos, Coctemo Blanco, a los señores miembros del Presidium, y sobre todo saludo a quienes son lo más valioso que tiene el Issste, sus doctoras y doctores, personal de enfermería y en general, a todo el personal de salud de este hospital y de nuestro instituto, quienes con total entrega y compromiso social ayudan a combatir la pandemia del coronavirus. Hoy, señor Presidente, entregamos buenas cuentas a los morelenses y demostramos que sí se pueden hacer las cosas cuando se tiene compromiso con el pueblo, como usted lo hace en cada rincón del país. Nos llena de orgullo que en tan solo dos meses, el Issste, con la ayuda del personal y los ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional y con el apoyo financiero del Instituto de Salud para el Bienestar, rehabilitó este centro hospitalario. El nuevo hospital general doctor Carlos Calero del Issste en Cuernavaca es un logro que pocos imaginaron posible. Por ello, mi mayor agradecimiento y reconocimiento al Ejército mexicano por su apoyo a concretar esta acción solidaria con los morelenses. En particular, felicito al personal militar que realizó esta obra por su profesionalismo y sentido social, que han hecho realidad estas instalaciones en tiempo récord. Su trabajo y compromiso con el país es ejemplar. Mención especial merece el apoyo del director general del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, por su compromiso, tenacidad y dedicación para hacer realidad esta obra. El Hospital General doctor Carlos Calero, que hoy inauguramos, es ejemplo de la estrategia integral que en materia de salud ha emprendido el Gobierno de México, para que ningún mexicano se quede sin atención en caso de contraer el virus COVID-19. Este moderno hospital, conformado por planta baja y cuatro pisos durante la contingencia, estará destinado en su totalidad para la atención de pacientes con COVID-19, a cargo de la Sedena. Cuenta con 70 camas, 40 de ellas para hospitalización y 30 de terapia intensiva con sus ventiladores, tres quirófanos, área de rayos X y el equipo médico suficiente para atender con mayor calidad a todos los morelenses en esta etapa de la pandemia. La rehabilitación de este hospital general responde a la necesidad de mantener una adecuada capacidad de respuesta frente a la contingencia sanitaria, a la necesidad de fortalecer la infraestructura hospitalaria del Issste y atender las necesidades cotidianas de servicios de salud. Lo hemos hecho también por instrucción presidencial en Delicia, Chihuahua y en Tepic, Nayarit, donde prestamos instalaciones con el propósito de solidarizarnos con los que menos tienen. Una vez superada la pandemia, estas instalaciones serán devueltas al Issste. Las destinaremos al que será el nuevo Hospital General Carlos Calero, con lo cual habremos de ampliar las camas sensables disponibles en la zona metropolitana de Cuernavaca en 50% respecto de las que actualmente tiene el Hospital Regional Centenario de la Revolución Mexicana en beneficio de más de 280 mil derechohabientes de Morelos y de entidades vecinas. Con esta acción, habremos de reducir el rezago quirúrgico como parte del programa que el Issste pondrá en marcha en todo el país. Lamentablemente, la pandemia ha retrasado la reingeniería que emprendió el Issste desde el inicio de la actual administración. El Instituto ha enfrentado una serie de necesidades derivadas de la falta de inversión por mucho tiempo en todas sus áreas médicas. Sin embargo, como lo ha instruido usted, señor presidente, estamos en el camino de superar los contrastes donde cohabitan unidades médicas con la más alta tecnología, con otras que se caracterizan por su saturación, antigüedad y obsolescencia. De manera paulatina y ordenada, se actualizará la infraestructura institucional para evitar tener subutilizadas o desocupadas por la falta de equipo o personal de salud. En el Issste, no bajaremos la guardia para que cada día más derechohabientes libren con éxito la batalla contra el COVID-19 y contra otras enfermedades como las crónico-degenerativas que tienen un severo impacto entre nuestros derechohabientes que contribuyen también a la saturación de las unidades médicas y agudizan el déficit en el seguro de salud. A 60 años de su creación, en el Issste estamos comprometidos a lograr una profunda transformación que implica mejorar la atención de la salud de todos nuestros derechohabientes y de todos los mexicanos. Señor presidente, señoras y señores, cumplimos 60 años de servir a México, de servir a sus maestros, a sus enfermeras y médicos, a todo el personal al servicio del Estado. Estamos comprometidos a mejorar la atención de los 21 seguros, servicios y prestaciones que brindamos a 13.5 millones de mexicanos. Nuestro compromiso es trabajar por un Issste renovado, centrado en sus derechohabientes, que otorgue una seguridad social integral, accesible y de calidad, que respalde a sus trabajadores, familiares y a los pensionados con una protección social oportuna y suficiente, y que contribuya a un mejor país, más incluyente, equitativo, justo e igualitario. Mucho éxito a todos a los que a partir de hoy servirán en México en estas instalaciones. Muchas felicidades a todos los morelenses. Muchas gracias. El general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, hará uso de la palabra. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Gobernador del Estado de Morelos, compañeros secretarios, directores generales del Issste y del Insabi, presidente municipal de Cuernavaca, representantes de los medios de comunicación, muy buenos días. La reconstrucción del Hospital General Doctor Carlos Calero del Orduy es una acción concreta del Gobierno de la República en beneficio del pueblo morelense, realizada en coordinación con el Gobierno del Estado y dependencias federales. Esfuerzo conjunto en donde la Secretaría de la Defensa Nacional participa aplicando el Plan DN-3E para reforzar el Sistema Nacional de Salud en la atención de la pandemia. En este lugar, el pasado 4 de abril, usted, señor presidente, anunció la intervención de nuestros ingenieros militares para reconstruir este hospital, que data de 1969 y por 40 años albergó una instalación del Issste, misma que llevaba 10 años abandonada. En cumplimiento a esa instrucción, se realizaron trabajos de ingeniería y arquitectónicos que consistieron en aplanados y pintura de muros y fachadas, sustitución de las instalaciones eléctricas, cambio de pisos, baños, puertas, ventanas, instalación de sistemas de comunicaciones, redes de gases medicinales, cocina y sistema contra incendios, adquisición de equipo médico, de protección personal, medicamentos, insumos médicos, computadoras e impresoras, adecuaciones a las áreas de ginecología y pediatría en el tercer piso, recondicionamiento de cinco quirófanos en el cuarto piso, tres de cirugía mayor y dos de cirugía ambulatoria, reinstalación de elevadores, construcción de una planta tratadora de aguas residuales, así como trabajos y actividades complementarias como el transporte material, equipo e insumos médicos destinados a garantizar la operatividad de este nosocomio. Esta instalación médica es parte de los 32 hospitales del Insadi que a través del plan DN3E fueron rehabilitados y puestos en operación para brindar servicio médico de calidad a la ciudadanía. Para su operación se designaron dos tenientes coroneles, uno administrador y otro asesor técnico COVID, este último médico militar. Diecinueve mujeres y hombres militares, de ellos dos médicos generales y cuatro especialistas, seis enfermeras, dos laboratoristas, un técnico de rayos X y cuatro afanadoras. Se contrataron 75 profesionales de la salud civiles de las mismas especialidades. Asimismo, se generaron empleos para 515 personas que participaron con nuestros ingenieros en los trabajos de remodelación. Todas estas acciones permitieron que esta instalación cuente con 70 camas disponibles para atender pacientes COVID, y 30 de ellas con ventilador y monitor en el primer piso para terapia intensiva y 40 de hospitalización en el segundo piso. Los soldados de Tierra y Aire de México somos conscientes de que la salud es indispensable para una vida de calidad y que en estos momentos es prioritario satisfacer esa necesidad para salvar vidas. Por ello, a través del Plan DN-3E ponemos a disposición de los mexicanos nuestros recursos humanos y materiales del sistema de salud militar y diferentes servicios de apoyo y en general nuestras capacidades institucionales. Concluyo reiterando que la lealtad, vocación de servicio, entrega, compromiso institucional y profesionalismo de quienes integramos el Ejército y Fuerza Aérea siempre estará al servicio de México y de los mexicanos. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Amigas, amigos de Cuernavaca, del Estado de Morelos, ciudadano gobernador, Cuauhtémoc Blanco, ciudadano presidente municipal, Francisco Antonio Villalobos, secretario de la Defensa, secretario de Marina, director del Issste, secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer, Juan Antonio Ferrer, del Insabi. Me da mucho gusto regresar a Cuernavaca y a este hospital, porque en efecto lo visité a principios de abril y quedamos en rehabilitarlo para ponerlo a disposición de la gente de Morelos. Este es un hospital, como se ha dicho, de el Issste, que había quedado abandonado, llevaba 10 años en ruina y se decidió rehabilitarlo, prepararlo para enfrentar la pandemia del COVID-19, para tener camas, equipos, personal médico y dar el servicio de hospitalización general y de terapia intensiva a enfermos de COVID. Es como un milagro lo que se llevó a cabo, porque en muy poco tiempo, en dos meses y medio se levantó de nuevo este hospital. Está como nuevo y estaba en ruinas. Esto fue posible porque se contó con el apoyo de la Secretaría de la Defensa. Cuando comenzó la pandemia del coronavirus, empezamos a prepararnos, se definieron acciones, nosotros no actuamos a partir de ocurrencias, todo es con planes, con estrategias, se previene, siempre actuamos de manera precavida, desde antes de la pandemia, ya teníamos la decisión de mejorar el sistema de salud pública, antes de la pandemia ya había yo llevado a cabo con los integrantes del sector salud una gira por el país, visité 80 hospitales del IMSS Bienestar y ya pensando cómo íbamos a levantar, porque estaba en el suelo el sistema de salud pública y una de las decisiones que se tomaron desde el año pasado fue aumentar el presupuesto destinado a la salud. Imagínense que se incrementó el presupuesto y esto le consta a los diputados que fueron los que aprobaron nuestra iniciativa, se aumentó el presupuesto en salud en 40 mil millones de pesos. Al mismo tiempo se creó el Instituto Nacional de Salud Pública, el Insabi. De modo que cuando llega la pandemia ya teníamos presupuesto y se contaba con el Insabi para atender cuatro demandas básicas. Primero, que no faltaran los medicamentos. Segundo, que no faltaran los médicos y las enfermeras. Tercero, que se mejoraran las instalaciones de salud. Y cuarto, que los trabajadores que estaban laborando, que están laborando, como eventuales, por contrato, por honorarios, se fueran basificando poco a poco. Esas eran las cuatro tareas básicas. llega la pandemia y de todas maneras reforzamos estas medidas. Mejor dicho, apresuramos la aplicación de este plan. Cuando tomamos el gobierno habían alrededor de 300 hospitales inconclusos, abandonados y se decidió terminar hospitales, rehabilitar hospitales y con la pandemia, repito, esto se apresuró y este es un ejemplo. Pero también hablaba yo de actuar de manera precavida de todas maneras, de todas formas, decidimos que se iba a solicitar, se iba a pedir la colaboración de las fuerzas armadas, que no podíamos sólo pensar en el sistema de salud de la Secretaría de Salud, del Issste, del Seguro, sino que necesitábamos contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas y desde el inicio hablamos del Plan DN-III y del Plan Marina y desde el principio, hace más de tres meses, se decidió transferirle fondos a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de Marina. Es histórico en cuanto al tiempo que llevó el entregar los fondos de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa. Dos días. Eso es inaudito inédito por la burocracia que caracteriza al gobierno y se dio la orden y el Secretario de Hacienda y el director del Insabi entregaron los fondos tanto a Marina como a la Secretaría de la Defensa. y ya con esos recursos ellos emprendieron su trabajo de rehabilitación de hospitales. En el caso de la Secretaría de la Defensa 32 hospitales como este tienen terminados en el informe que presentó el Secretario de la Defensa antier habló que de los 32 28 ya en operación y cuatro por terminarse. Este está prácticamente concluido. Lo acabamos de recorrer. Repito, quedó como nuevo, bien hecho, pero además reforzado en sus columnas. No tiene problema estructural, se hizo bien el trabajo. Son 70 camas COVID 40 para hospitalización general y 30 para terapia intensiva, las 30 de terapia intensiva con sus ventiladores, con equipo de alta tecnología, además con la posibilidad y además ya se está adaptando para 30 camas más. Este hospital va a tener 100 camas. Una vez que termine la pandemia, se le entrega de nuevo al Issste ya para, como aquí lo mencionó su director, Luis Antonio Ramírez, director del Issste, esto va a significar incrementar la capacidad de atención de derechohabientes del Issste en Morelos en un 50%. Yo quiero agradecer el apoyo, el respaldo de las Fuerzas Armadas. Una vez que hablé con el presidente Trump, ya cuando iniciaba la pandemia por teléfono, me preguntó cómo le está haciendo para enfrentar la pandemia. ya le dije que lo más importante era lo preventivo, el que ayudara a la gente quedándose en casa, las medidas de sana distancia, el hacerle caso a los especialistas, a los médicos, a los científicos, pero también le dije nos estamos apoyando en las Fuerzas Armadas porque en la plática salió el tema y le expliqué de cómo nos estaba apoyando. tanto a la Marina como el Ejército. Esto nos ha servido mucho, desde luego que no queremos que la gente llegue a los hospitales, es mejor prevenir que curar, pero si se necesita de hospitalización que se les pueda atender y que se haga todo por salvar vidas. Han habido malas experiencias desgraciadamente en el mundo donde los sorprendió la pandemia y se saturaron los hospitales, sobre todo las áreas de atención de enfermos graves, la terapia intensiva. Vieron cosas muy dolorosas donde estaban en espera los enfermos y en algunos casos para mí de manera indebida se le daba preferencia a los más jóvenes. Eso aquí no ha sucedido. afortunadamente aquí le hemos garantizado a todos la atención y estamos pendientes para que nadie se quede sin la oportunidad de ser atendido, de contar con una cama de hospitalización. Todos los días estamos pendientes y este es un ejemplo de cómo estamos preparando para que a más tardar a finales de este mes entre ya en operación este hospital, las 40 camas de hospitalización general y las 30 de terapia intensiva, que no se quede nadie sin ser atendidos. Lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo y diariamente y diariamente estamos pendientes. Hace unos días tuvimos problemas porque se estaba saturando el sistema de salud en Guerrero, en particular en Acapulco y fuimos a Acapulco y también con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y con Marina se abrieron nuevos espacios con camas, con ventiladores y se atendió el problema. Hace dos días también tuvimos que actuar de emergencia en Oaxaca, en la capital. Y ahora estamos también atendiendo emergencia para que no se nos saturen los espacios hospitalarios en Ciudad Obregón, en Sonora, en general tenemos disponibilidad de camas y tenemos también disponibilidad de médicos especialistas, que eso fue otra hazaña, porque no contábamos en el país con los médicos necesarios. Esa fue otra de las malas decisiones que se tomaron en el pasado de rechazar a los jóvenes que querían estudiar con la mentira de que no pasaban el examen de admisión cuando en realidad lo que hacían era no invertir en la educación pública y por eso los rechazaban, no porque no pasaran el examen de admisión. Y ahora no hay los médicos, no hay los especialistas que necesita el país, nos quedamos rezagados. Bueno, ¿cómo enfrentamos esta necesidad de médicos y de especialistas? pues con un plan emergente de capacitación de médicos generales que aprendieron a atender a enfermos de terapia intensiva, a intubar enfermos y así salimos. porque ya ahora tenemos a los especialistas, a los médicos, tengo la información también que hemos podido cada vez salvar más vidas de los que entran a hospitales y de los que entran a terapia intensiva. Esto es muy importante también decirlo. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes en Cuernavaca, en Morelos. Desde luego que vamos a estar pendientes. La pandemia en Morelos no ha pegado tan fuerte como en otros estados, pero no podemos confiarnos. repito, hay que actuar siempre de manera precavida, hay que estar todo el tiempo atentos para que no nos sorprendan las fatalidades, las malas noticias. me dio mucho gusto estar aquí en Cuernavaca, de nuevo mi agradecimiento a la Secretaría de Marina, mi agradecimiento a la Secretaría de la Defensa por todo este apoyo, por todo este respaldo, como lo mencionó el general Luis Cresencio Sandoval, en el ejército la patria es primero. Muchas gracias, amigas y amigos. Se les invita a permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional.